Vamos a la música que está haciendo aquí ahora Lo que viene a continuación se llama Venimos No hay dudas No pierdes No pierdes No pierdes La sensación De nadie No acaba de llegar En esperar No hay dudas vielä a gritar Y enye normalmente Sin huele No pierdes La proyección No cada vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!